Se nota un avance en la operación de la búsqueda de las pruebas sobre este tema. Por parte de la Fiscalía ha lanzado una artillería de pruebas para hacerse de los fundamentos necesarios para llevar adelante esta investigación tan delicada y tan importante para Trenklauken. Más allá de los montos son cuantiosos, la gravedad es porque vincula a la Administración Pública. Yo creo que se va a llamar a declarar a un montón de testigos, se van a hacer pericias contables y yo creo que nos van a llamar a declarar también a los concejales, quienes fueron las personas que iniciamos esta denuncia por estas irregularidades. Ojalá que después de toda esta investigación se lleve a cabo y se descubra si hubo o no un delito. Mi deseo es que esto no haya sido un delito, se aclare y sea una irregularidad administrativa. En principio, los trabajadores que citaron, ¿qué relación guardarían con la causa o con el mismo Carmona? Yo creo que surge de la documentación acompañada por la misma municipalidad, que se le pide el expediente administrativo y la información de la facturación. Es brindada en tiempo y forma por la municipalidad, o sea que ha brindado las pruebas necesarias para poder avanzar con esta causa y de ahí surgen nombres, documentaciones y demás. Y bueno, la Fiscalía ha hecho un avance muy importante y muy firme en cuanto a llamar a testigos y sobre todo a dar un avance importante.